Bueno, yo soy Bastián Herrera y estoy a cargo de la mezcla del disco Corazones. Fue bien especial la forma en la que se gestó el proyecto, porque generalmente a la hora de que alguien quiere trabajar conmigo, ya sea mezclar o producir, porque generalmente nos juntamos a tomar un café, a conversar del tema, a ver si es que hay una confianza entre nosotros, pero en el caso de este disco fue completamente distinto, porque Sergio vive en Concepción y andaba hace un tiempo buscando, por lo que me contó, buscando persona, alguien que le mezclara el disco, y me llegó un mail un día, Hola Bastián, yo escuché unos trabajos que he hecho, me gustaría que fueras parte del disco Corazones, y empezamos a hablar por mail, empezamos a escuchar música, a compartir, pero nunca de una forma presencial, hasta que en un momento me dijo, ya, démosle, te mando las primeras tres canciones ahora, vos dale. Y fue igual súper rico el hecho de que tuviese esa confianza en mi trabajo sin vernos. O sea, hasta el día de hoy no nos conocemos en persona, sin embargo, compartimos a cada rato el proceso, que en este momento ya estamos a punto ya de terminar la mezcla, estamos corrigiendo las últimas dos canciones del disco, y es muy entretenido porque voy mezclando las canciones, le mando audio, él me manda videos de repente escuchando la música en el auto, me dice, oye, quedó increíble, podríamos corregir esto, pero siempre de una manera virtual, o sea, Whatsapp es nuestro mejor amigo en este momento. Pero eso también le ha dado un color al disco, y es muy especial porque nuestro contacto en esto es la Kela Stambuk, que es la productora musical del disco, y con ella he tenido la oportunidad de hacer este link entre Santiago y Concepción, y eso ha sido un trabajo muy agradable, porque ella tiene un gran sentido musical, y es agradable compartir eso en el trabajo de Ernesto, que es de mucho detalle, es de tratar de que los volúmenes estén lo mejor balanceados, de que nada se pierda, y con ella se ha hecho muy fácil. Ahora, jamás me vi trabajando en un tributo a los prisioneros, a mí me gusta mucho, respeto mucho el trabajo de ellos, y el hecho de que me hayan buscado a mí para mezclarlo, en verdad fue algo de lo que me sentí muy bien. Es un trabajo bonito, se nota que hay harto sacrificio entre Sergio y Kela, y en realidad estamos tratando de hacer lo mejor posible para que el disco sea un placer escucharlo. Así que eso, estoy muy contento de trabajar en este proyecto, sin duda que va a ser algo que va a hacer ruido dentro de la escena musical, y eso, falta poco.